Barbijo con friselina doble. Vamos a simular un estornudo, presión de un desodorante que es menos que un estornudo. Pasa para este lado. Otro tipo de barbijo que están utilizando como friselina, tela que no debe ser usada para barbijo. Pasa. Friselina de bolsa. Pasa. Friselina común, tela simple. Pasa. Simple friselina. Pasa. Barbijo quirúrgico, por ende los barbijos reglamentarios. No pasa. Otro tipo de barbijo quirúrgico, por ende barbijo reglamentario. Barrera. No pasa. Barbijo N95 reglamentario. No pasa. Por ende, si destornudo a una persona que usa un barbijo y es un COVID positivo, no saldría. Y si yo me lo pongo usando un barbijo cualquiera de tela de friselina o común, no impido aspirarlo que la otra persona estornudaría o hablaría o salpicaría micro gotículas. Por ende, no usen barbijos hechos de telas caseras. Por ende, no usen barbijo que la otra persona es un 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 barbijo.